Es hermoso escuchar cuanto me amas Contemplar tu bello rostro es mi fortuna Todos dicen que ahora soy un astronauta Porque vivo en ti pensando y en la luna No importa que critiquen o que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos Y vivir en piso firme junto a tu corazón Me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas Y bajar de la más bella para amar sin condición Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo A alguien amando Soy un astronauta Todos dicen que ahora soy un astronauta Porque vivo en ti pensando y en la luna No importa que critiquen o que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos Y vivir en piso firme junto a tu corazón Te moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas Y bajar de la más bella para amar sin condición Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo A alguien amando Soy astronauta ¿No? ¡No! ¡No! ¡Gracias!